Hay libros sobre la amistad y hay libros sobre amigos, libros sobre personas que fueron amigas, amigos de sus autores, autoras, y sobre ese género me quería dedicar en parte porque yo también cometí el error de escribir, o el deseo, el deseo de escribir un libro sobre un amigo, al que llamé, este amigo se llamó Horacio González, y el libro se llama Yo ya no, Horacio González, el don de la amistad, y por eso esta clase, esta charla la pensé con esta idea de la amistad como don, porque me parece que es uno de los temas fundamentales que tenemos que pensar alrededor de ese tipo de lazo, de ese tipo de amor que significa, que le llamamos amistad. Pero les decía, quería pensar antes en algo de género literario en el que se escriben libros sobre amigues, libros que testimonian, que dan cuenta de una cierta conversación entre dos contemporáneos. Y ahí pensaba en algunos que ya son libros clásicos, por ejemplo, un libro extraordinario de Carlos Correa, que se llama Operación Mazota, quizás uno de los libros más capaces de registrar el fervor crítico, de mostrar las dinámicas en las que se constituye una trayectoria intelectual, que va a ser la de Mazota, pero al mismo tiempo esa trayectoria intelectual es narrada desde alguien que fue su amigo, y que tiene frente a esa figura que está pensando, y que pone un título tan tremendo como Operación al lado un nombre, pone a esa figura que está pensando, con mucha afectividad. Y esa afectividad es una afectividad que puede ser una afectividad amorosa, como una afectividad enojada, airada. Bueno, todo eso está en el libro de Correa, que es uno de los libros más sagaces y también más malévolos que se pueden leer sobre un vínculo o una conversación entre contemporáneos. Después, el otro que quería recordar es un libro anterior a ese, que es un libro donde prima otra tonalidad, que es poner en circulación la palabra del amigo que se ha ido, y es lo que hace Martínez Estrada con mi hermano Quiroga, donde recopila las cartas que Horacio Quiroga le fue enviando, y esas cartas que le fue enviando a Martínez Estrada, él las publica después, y las publica para dar cuenta de eso que perdió, ¿no? De esa voz que se perdió, porque también pensar una amistad es también temer el duelo de esa amistad, temer el duelo por una distancia, temer el duelo por una separación, pero también temer el duelo por la desaparición de la otra persona. Y en parte sobre eso también quería más adelante charlar y por eso quería recordar también esa extraordinaria pieza que constituye Martínez Estrada de reponer la palabra de Horacio Quiroga. El tercer libro que quiero mencionar es un libro que también es el registro de una conversación, o es específicamente el registro de un conjunto de conversaciones que se dan durante muchos años, y es esa compilación de los diarios de Bioy Casares, que se publicaron bajo el título Borges, y donde Bioy va contando, va narrando, va anotando, nunca sabremos cómo hace eso Bioy, porque esas entradas dicen, otra, cenó Borges en casa, ¿no? A veces comienzan muchas de esas entradas, cenó Borges en casa, charlamos con Borges sobre tal libro, hablamos sobre tal ágape, criticamos a tales personas, pero inventamos una antología, desplegamos nuestros argumentos críticos, es decir, son conversaciones en las que está tramada, en eso que va registrando Bioy Casares, por un lado, una amistad intelectual, donde se procuran cosas, se definen estrategias, de intervención en el mundo literario, y de interpretación sobre la vida política, pero también tiene mucho el cotilleo entre amigos, de, viste fulanita, viste fulanito, qué hizo, te enteraste de... Todo eso lo registra Bioy, lo registra de un modo extraño, en un libro que es una de las piezas grandes y raras de la literatura argentina, porque es Borges hablando, pero no como Martínez de Clara recupera Horacio Quiroga, que es Horacio Quiroga en la intimidad de las cartas al amigo, pero él diciendo lo que quiere decir. Aquí, Borges no sabe que está siendo escrita esa conversación, y es como si esa conversación hubiera sido narrada, hubiera sido transcripta por una memoria absoluta al finalizar de cada velada, porque no están grabadas, están escritas, entonces Bioy estaría escribiendo, después que termina cada encuentro con su amigo, lo que pasó esa noche, con una certeza... ¿Cuándo se hace eso? ¿Cuándo se tiene la certeza absoluta de que esa conversación tiene algo de fundamental? Y que, en este caso, que esa conversación se dio con alguien cuya centralidad en la vida literaria argentina, ya en el momento que Bioy empieza a llevar estas anotaciones, es indiscutible. Es decir, no me imagino a Bioy Casares escribiendo con el mismo tipo de perseverancia, sus conversaciones intelectuales y amistosas con otras personas. Lo hace con Borges, y este libro se edita después de la muerte de ambos, obviamente de Borges, pero también es póstumo respecto de su autor, de Bioy Casares. Difícil decir su autor, porque al mismo tiempo gran parte de las cosas que se le dicen en este libro son atribuidas al amigo Borges. Y el libro, poco se parece al de Correas, que es un libro que tiene que ver, en el sentido que tiene una cierta maldad. Se escribe también como algo de venganza, se escribe también como algo de distancia ahí indignada con el amigo, ¿no? El Borges de Bioy tiene muchos momentos en que pareciera que Bioy no lo aguanta más a Borges, ¿no? De Borges, otra vez Borges de casa, pero también plagado en frases como otra vez Borges meó el piso del baño. Es decir, ¿para qué se dicen esas cosas? ¿Por qué Borges por momentos aparece como un escritor y un intérprete genial de la cultura argentina y por otros momentos aparece ese Borges como un tontoló, o como alguien que, bueno, más o menos entiende las cosas, más o menos no? Bueno, esa es mi valencia de la amistad, esa es mi valencia que está en nuestros vínculos fervorosos con nuestros amigos, amigas, que es el amor y al mismo tiempo eso que nos pasa con todas las personas que amamos, que es la crítica, no la crítica, sino el momento en que querríamos que fueran plenamente perfectas, bueno, perfectas, bueno, todo eso está en la trama de los libros sobre los amigos, y estoy diciendo amigos porque en este caso todos los que estaba recordando hoy eran amigos varones escribiendo sobre otros varones y dando cuenta de esa singularidad amistosa. Bueno, cuando pensé escribir un libro sobre un amigo, en realidad estaba primero con una duda por qué no escribir algo que siempre había pensado que tenía que escribir sobre ese autor, que era una biografía intelectual. Una biografía intelectual es otra cosa, una biografía intelectual es un recorrido sobre la vida y la obra de una persona, pero ese recorrido está anclado en un conjunto de interpretaciones que procura la autora, en este caso, o el autor. ¿Qué quiero decir con eso? Hay como una especie de estructura argumental en una biografía intelectual donde se presuma un cierto recorrido, un cierto método. Distintos son estos libros que mencioné, distintos es este libro que llamé yo, ya no. Y es distinto porque de lo que se trata, cuando se hace un libro centrado en la idea de una conversación amistosa, de lo que se trata es de narrar esa conversación, pero ¿qué es lo que se narra también? Se narra el modo en que esa persona que aparece aludida en el nombre de cada libro, o que aparece como objeto de esa escritura, o quien escribe, ¿cómo eso afecta a quien escribe? Es decir, el plano de nuestros cuerpos afectados por la palabra de otros, de nuestros cuerpos, de nuestra sensibilidad reconstruida por esa palabra escrita, moral, por esa palabra puesta en la forma de libros, o siendo parte de una conversación persistente, es eso, es esa afectación lo que se narra en estos libros. Por eso no son una biografía intelectual. Una biografía intelectual sería la puesta de cada una de esas obras en un cierto contexto de discusiones, en un cierto campo de debates, y donde quien escribe lo que está haciendo es construyendo los modos de interpretar esa presencia. Aquí no, importa mucho la subjetivación, importa mucho, por eso digo, el modo que somos afectadas por la palabra ajena, y ese modo de ser afectadas es lo que llamamos amistad. Por eso hacer un libro sobre un amigo es distinto a hacer una biografía intelectual. Esto me lo pregunté al momento de escribir el libro, si yo quería hacer una biografía intelectual o quería hacer otra cosa, hay que pensar ese modo que en algún sentido está en la propia obra de Horacio González. Horacio González tiene infinita, no hay infinitud en este plano, pero una gran cantidad de obras, de libros, en general sobre la vida política, cultural y literaria de la Argentina. Y uno de esos libros tiene un título que a mí me gusta muy especialmente, que se llama Perón, reflejos de una vida. Es decir, piensa a Perón en eso, no como si fuera su amigo, que no lo fue, pero sí en estos reflejos de una vida. Es decir, ¿qué hacemos cuando abordamos una vida? O sea, tratamos de atisbar ciertos rasgos, ciertos ejes, ciertas iluminaciones. Pero también lo que tratamos de hacer en esos casos, o lo que trata de hacer Horacio González en ese Perón, es pensar cómo la trayectoria de Perón y el movimiento político fundado por Perón afectan su propia vida, su propia vida militante, intelectual. Entonces, por eso Reflejos de una vida es también un poco, es una historia del peronismo, una reflexión sobre Perón, y al mismo tiempo tiene algo más presente que muchas otras obras de González, que tiene un rasgo autobiográfico. Reflejos de una vida es también de la vida propia. Bueno, recuerdo este libro, porque podría decir que el libro que escribí sobre Horacio también podría llamarse Horacio González reflejo de una vida, porque en realidad cuando se escribe sobre este modo, sobre la amistad, o sobre la historia y la obra de un amigo, o la conversación con ese amigo, en realidad lo que también está haciendo es de algún modo algo que tiene que ver con la autobiografía, porque no podríamos pensar nuestras propias vidas sin la vida entremezclada, y no pensar nuestros propios pensamientos, sin el modo que fueron afectados por esos otros pensamientos. Entonces ese es el otro elemento que creo que estas historias nos obligan a tener presente, que estamos narrando también de algún modo memorias personales. En algunos casos que estaba contando, por ejemplo, en el caso de Bioy, es claro que está narrando su propia vida también, en tanto la vida de un amigo de Borges, qué significaría ser un amigo de Borges. Esa es el, digo, por ejemplo, no toda biografía, por eso insisto con que no toda biografía tiene este rasgo, ¿no? Porque, por ejemplo, una biografía extraordinaria sobre Martínez Estrada, que hace Cristian Ferrer, y que es una biografía intelectual de alguien que realmente se siente un discípulo a distancia de Martínez Estrada, y que reconoce esta afiliación y esta cercanía, podríamos decir quizás para alguien como Cristian Ferrer, Martínez Estrada es ese amigo que no conoció personalmente, pero que es alguien con quien conversó, conversó tanto en el lector. En ese sentido, no narra qué me pasa a mí con Martínez Estrada, sino qué me pasó en cada lectura. Bueno, porque es un libro que funciona como esa biografía, como en ese otro registro que es la biografía intelectual. Bueno, todo esto es vuelta para decir que hay algo, un núcleo, o algo al que me interesa rozar, y que tiene que ver con cuáles son los límites y cuáles son las fuerzas de un libro así. Los límites, es claro, no hay objetividad, no hay totalización, no es un recorrido por toda la obra de él, no hay un reconocimiento de conjunto de las polémicas en que fueron inmersos, sino de conjunto de las polémicas, de conjunto de libros y de intervenciones, que a mí me resultaron relevantes en ciertos momentos de mi propia biografía, y que tuvieron lugar polémicas en las que de algún modo despertaron también mi propia intervención. Entonces, escribir sobre Horacio González, escribir sobre mi amigo Horacio González, fue también como algo, dar cuenta de una perspectiva, que no era, sin embargo, personal, ni era de dos, no era de Horacio y mía, en tanto las personas que estaban citadas como objeto y sujeto de esa escritura, o como parte de esa conversación, porque esa conversación siempre fue mucho más amplia, y fue mucho más coral, y se fue amasando a la Facultad de Ciencias Sociales, cuando se quedaba en Marcelo T. de Alvear, en el 2230, se fue amasando en la calle Agüero, al 2500, en el edificio de la Biblioteca Nacional, y en las tremendas y largas, y extensas y felices reuniones que sostuvo el consejo editor, o grupo editor de la revista Los Comuchos, durante muchos años, es decir, fueron amasadas con un conjunto de compañeros y amigues, que creamos instituciones y llevamos adelante aventuras compartidas. Y en todos esos casos, el modo en que Horacio apareció en esas circunstancias, siempre tuvo un carácter absolutamente conversacional. Es decir, si vengo poniendo la palabra conversación desde el principio, no solo porque es una palabra que en muchos momentos la asociamos a la amistad, ¿no? ¿Qué hacemos con nuestros amigues? Jugamos, nos reímos, nos divertimos, lloramos, pero fundamentalmente conversamos, ¿no? Bueno, Horacio González tiene una capacidad fundamental, que es no dejar que esa conversación deje de existir. Es persevera en esa conversación, persevera aun cuando sea conflictiva, aun cuando tenga dificultades, aun cuando esté peleado. Bueno, Horacio es alguien que reconstruye todo el tiempo las situaciones a partir de insistir en esa conversación. Y una conversación, como se sabe, es siempre algo del orden del plural, es decir, que implica una fuerza dialógica, no hay conversación solo si hay monólogo, no hay conversación si hay pura identidad, porque de qué conversaríamos entre aquellos que opinamos, pensamos y somos lo mismo. Por lo tanto, esa conversación que diría es el modo de hacer política de Horacio González, es el modo de hacer política, es el modo de pensar de Horacio, es una conversación que se da en muchos planos, ¿no? Se da con otras, y que está presente, su gestión, digo, porque por eso señalaba estos puntos y quería señalar la Biblioteca Nacional como un lugar formidable, la experiencia de gestión de la Biblioteca Nacional como un lugar formidable de prueba de todas esos modos de hacer que Horacio pensaba alrededor de una categoría, que es una categoría que parece un oxímoron, pero que lo define cabalmente, que es que había que pensarse como un funcionario libertario, es decir, como alguien que no venía a ser el lugar de estructuración del orden, sino también el lugar de respiración en el cual ese orden puede estar hecho fallar, criticado, resquebrajado, entonces un funcionario libertario es alguien que piensa un poco dislocado de ese orden. y ahí Horacio podríamos decir que hizo una gestión que es memorable y será memorable por mucho tiempo, hizo esa gestión conversando con los trabajadores y con sus amigas y con muchas otras personas, y esa conversación siempre fue intergeneracional y tuvo mucha fuerza y de algún modo podríamos decir que es una conversación que aloja en sí misma la crítica. Alguna vez ante una decisión que tomó Horacio cuando recién había asumido como vice-director de la Biblioteca Nacional, alguien le dijo estás pensando como si estuvieras todavía en las discusiones, como si todavía fueras un intelectual crítico y acá hay que hacer otra cosa. Y él dijo, sostuvo y creo que lo sostuvo durante toda su gestión que la razón crítica o el pensamiento crítico es la condición misma para el ejercicio de una función pública. No lo otro, lo que queda al lado, lo que hacíamos en el momento que no teníamos responsabilidades institucionales, sino lo que constituye el combustible mismo de nuestra propia acción como funcionarias. Esa conversación es una conversación que fue su gestión y también es la conversación presente absolutamente en los libros de Horacio. Los libros de Horacio son libros llenos de otras voces. Libros, por un lado, muy marcados por su propia escritura, son libros de Horacio, es un escritorio y después me gustaría detenerme en eso, pero al mismo tiempo están llenos de otras voces, de glosas, de citas, de referencias, de memoria, de conversaciones. Quizás el libro, uno de los libros más conocidos de Horacio, quizás porque fue su primer libro presentado como una totalidad sobre el conjunto de cuestiones que él venía pensando, ensayando en sus clases, trabajando en artículos, y que se presenta como un método en sí mismo de lectura que es este libro, Restos Pampeanos, Restos Pampeanos, Ciencia, Ensayo y Política a la Cultura Argentina del Siglo XX, que es un libro extraordinario que se publica en 1999, al final de este libro Horacio nos agradece un conjunto de personas con las que conversó, conversó, estuvo alrededor de los temas de este libro, y entre esas personas incluye, por ejemplo, los mozos del Bar La Girabla, que era un bar que quedaba en la esquina de Marcelo T. de Alvear, de nuestra espontada, y eran los mozos más malevol, más oscos que uno puede imaginar, ¿no? No eran mozos simpáticos, ahora sí había construido un vínculo con esos mozos, pero haber puesto a los mozos como parte de los agradecimientos de los diálogos necesarios para terminar de constituir un libro. Llegó a que otras personas dijeran que eso era condenable como un ejercicio de ultrapopulismo. Bueno, pero no era populismo estrictamente lo que estaba planteando Horacio, sino algo que me parece de un orden más complejo, que es saber que una conversación es siempre una conversación que incluye a todos, y en ese plano de la conversación somos iguales. y esa igualdad que es una igualdad de fondo, que es una igualdad profunda, que es una igualdad de principio, como diría Ranciere, es el saber que la desigualdad es una ficción, de la desigualdad de inteligencias, perdón, es una ficción que sostiene el orden social. Bueno, Horacio, antes de que se hubiera editado ese libro de Ranciere, lo sostenía en sus clases, lo sostenía en sus diálogos, y lo sostiene en sus libros, es decir, en la constitución de un conjunto de materiales con los cuales es posible pensar la conversación con otras personas, porque si no hay igualdad, no hay conversación, hay otras cosas, ¿no? Hay órdenes, hay enseñanzas, hay instrucciones, hay ilustración, pero no hay conversación, o no hay conversación amistosa, y por eso me parece que en Horacio eso es lo fundamental. Decía que este libro Restos Pampeanos es uno de los libros claves, y quizás es un libro clave para pensar algo sobre lo que me quiero detener dos minutos, que es la especificidad de lo que podríamos llamar el método de Horacio González, y que llamarle método algo que es difícil de pensar metódicamente, porque si hay algo que sabemos los lectoras de González, es que es muy difícil de reducir, no se puede hacer una sinopsis de un libro de González, no se podría hacer un PowerPoint, es decir, es algo que resiste a todas las formas en que el lenguaje se convierte en algo cerrado, esquemático, unívoco, en los libros de Horacio por lo contrario, son libros que están sostenidos en la escritura, porque esa escritura es la escritura que parte de una situación, que es tratar de comprender cada cosa en la complejidad de esa cosa, es decir, no es una escritura compleja sobre cosas simples, sino que es tratar de comprender que para poder dar cuenta de aquello que sucede, tenemos que poder pensar todas sus dimensiones, y pensar sus distintos planos, pensar sus dimensiones, implica también abrir matices, abrir tensiones y reconocer paradojas, por eso eso que persigue digamos que sería perseguir el matiz para poder pensar, perseguir la diferencia que difiere siempre, o para decirlo en términos de lesianos, o para decirlo en términos más cercanos a sus propias lecturas, que es al modo que lo piensa Merleau-Ponty, perseguir el carácter de quiasmo que tiene muchas situaciones, bueno, para hacer eso se requiere una especie de escritura dotada de la precisión, de una precisión que es ir construyendo, nunca aceptar atajos, nunca aceptar el atajo de decir esto es así porque es colonialidad, sino que cada palabra debe ser desmenuzada, debe ser rota, debe ser impedida el camino de la tautología, pero también de la clasificación rápida, por eso los libros de Horacio son la escritura, el método Horacio es un método que constituye un tipo de escritura y esa escritura es un arrojo hacia el lenguaje y hacia el lenguaje en sus formas más precisas y también más bellas, porque es un escritor que trabaja construyendo ensayos de profusa belleza, bueno, son ensayos, son libros de ensayos los de Horacio que, insisto, es muy prolífico, que es muy cercano a su propia oralidad y eso es quizás extraño porque es una oralidad de profesor, de intelectual público, de persona que está en el espacio público, pero que habla como escribe, hay gente que escribe como habla, Horacio también habla como escribe, por eso sus libros siempre parecen ser libros que están tienen una dinámica, una velocidad y se van desplegando porque son como productos de alguien que está arrojado en el mar del lenguaje, bueno, ese es el método Horacio, está inmerso en un mar del cual puede ir conociendo los más profundos pero también los más mínimos oleajes y las formas de vida. Hace unos años la Facultad de Periodismo de la Universidad Nacional de La Plata le dio un... lo reconoció como profesor honoris causa como doctor honoris causa perdón y el encargado de hacer laudatio fue Eduardo Rinesi y Eduardo Rinesi queridísimo amigo dijo en un texto bellísimo dijo una frase que quería recuperar acá que es Horacio nos salvó la vida para mí fue una frase de una enorme precisión ¿qué significa que alguien te salve no salvó la vida a quienes éramos un conjunto de estudiantes jóvenes profesores en el caso de Eduardo en la Facultad de Ciencias Sociales en la década del 90 hay que pensar esto que eran los 90 que eran los 90 que era la devastación económica social que era la derrota de los movimientos populares su reconversión en instituciones neoliberales que era una facultad que estaba yendo al camino de las categorizaciones los incentivos con una pérdida fuerte de sus razones político-intelectuales bueno Horacio fue ahí el profesor que nos dio las mejores clases posibles en conjunto de jóvenes y muchachas de origen plebeyo en una facultad pobre y de algún modo nos dijo que era posible escribir y que era posible pensar y que era posible inventarnos una vida acorde a nuestros deseos eso todo es decir fue hospitalario con ese conjunto de personas que llegamos en ese momento a la universidad esa hospitalidad es el modo de su generosidad quiero decir fue capaz de y ese es el rasgo con el que me quería quería terminar esta conversación de pensar que si algo tiene la amistad y por eso pensar la amistad como don es un acto de generosidad hacer que algo circule eso es la generosidad pero hacer que algo circule y que sea posible que les otres no se reconozcan en la mismidad con uno con una no reclamar identidad ni aceptación del monólogo sino que llamaríamos amistad a esa capacidad de abrir un espacio en el cual las personas puedan encontrar su propio deseo entonces y encontrar el propio deseo no es tan fácil pero encontrar el propio deseo también en la compañía y en ese espacio en el que no estamos solas o solos sino que estamos con otros que hacen de nuestra fragilidad la posibilidad de encontrarnos y que hacen de nuestra fragilidad y de su fragilidad también la posibilidad de constituir la vida en común entonces si la amistad la queremos pensar la quiero pensar como don es también para pensarla como esa capacidad de amar lo que las otras personas desean para sí y las otras personas